Se vayan a Dios Reina del Cielo, adiós Reina del Cielo, no se vayan por favor para que nos acompañen a cantarla, ¿sí? Ya está, se me está esperando, pero ayúdame, no, no, adiós Reina del Cielo. Un aplauso para la vengancita, es la vida de Guadalupe, esta es la última canción, así que no se vayan para que la vayan con nosotros, por favor, y dice así. Un aplauso para la vengancita, es la vida de Guadalupe, esta es la última canción, así que no se vayan para que la vayan con nosotros, por favor, y dice así. Un aplauso para la vengancita, es la última canción, así que no se vayan con nosotros, por favor, y dice así. Un aplauso para la vengancita, es la última canción, así que no se vayan con nosotros, por favor, y dice así. Un aplauso para la vengancita, es la última canción, así que no se vayan con nosotros, por favor, y dice así. Un aplauso para la vengancita, es la última canción, así que no se vayan con nosotros, por favor, y dice así. Un aplauso para la vengancita. Una próxima canción, así que no se vayan con nosotros, por favor, y dice así. Gracias.